Silvia está discutiendo con Evaristo y le dice que deje de inventarse excusas para estar metido en su casa. Porque entre ella y él nunca va a pasar nada, ésta aprovecha y le azota la cara en la puerta. Luego vemos cómo Michelle le dice a sus papás que quiere aplicar todo lo que está aprendiendo en el estudio de administración de empresas. Esto le pregunta que qué quiere hacer y ésta le responde que una tienda de ropa deportiva, pero a ellos parece que no les gusta para nada la idea. Evaristo hoy busca a Santiago Otero, éste le pregunta que para qué es bueno, pero pues sabemos que Evaristo busca solamente fastidiar. ¿Qué plan tendrá para joder a alguien? Rigo está conversando con el alcalde y éste le dice lo que están pidiendo para que puedan liberar a sus tíos, o sea que Rigo vaya a verse con el alcalde. Rigo toma rumbo pero podría correr, un grave peligro. Luego vemos cómo Rigo al ver que tenían un camión para llevárselo escapa, pero esto lo salen a perseguir. Rigo. Rigo.